No, a la boca no Como la gente Que andan haciendo Chocá Cuidando a la niñita Jami Bien Ahí va Ahí va Bien Bien Que andan la gente Todo bien La bonita mafilia Estás modo niñero Modo papá Como niñero Modo papá De tres personas Seis mil en segundo Dice Celebrando las fiestas Patri en Chile Viene ahí Esa Mirá Jami Ya Ya A ver como lo hacemos Toma Esa Toma De vuelta De vuelta Esa Le voy a buscar esa Que onda Están por ahí Ahí cuando aparezca un par de personas más Les comento lo que vamos a hacer Mientras Esa Soy bueno Que bueno que es tu papá Bro Toma Jami Que onda Son ocho mil ahí Ocho mil ochocientos Y Les voy a decir No sé si han visto Que subí una publicación Y Subí una publicación Que Va a salir una nueva canción Ahí El proyecto de la mafilia Somos todos pibes del barrio Que onda Marciani Que No te digo que del barrio mío Sino que Además Somos pibes Pibes normales Que quizás hacían otra cosa Y bueno Yo lo Incentive a que hagan música Esto se hace así Pum Tenía que empezar a escribir tus letras Migo Pum Pum No sé si Esto va Esto no va Ahí Piola Así que bueno Estoy arrancando con eso La mafilia ahí Vamos a darle con todo Creo que mañana Va a salir uno de Un capítulo ahí Un temita Una canción Con la mafilia Todos los poderes El artista Con el que voy a estar en el tema Es Franklin Franklin West Es mi amigo Rancho en mi casa Ahí en el barrio La banda del Petizo El Satiado del Estero ATR Lea Todo bien papá Que onda DC Así que mañana seguro Sale la nueva canción Como ya te dije Es Elegante Elegante Y Franklin West Elegante Franklin West Aunque es Franklin West FT Elegante Porque la idea del tema Fue del chabón Del Franklin Así que Ya sabés Presentando ahí Nuevo artista Haciendo artistas Y Cambiando La cabida Ahí De los pibes Así que estén atentos Lo que he tirado Es un pre trailer ¿Qué es un pre trailer? Pre La palabra pre Es algo antes Así que Es como Algo antes Que el trailer ¿No? Encontré los dientes míos Mirá Esto me lo hice Para el video De alta data 420 Dice Lo había perdido Y lo encontré Eh ¿Qué más? Te tengo que decir Bueno He tirado Un pre trailer En mi perfil Ahora voy a tirar El trailer Original Que se escucha Un poco más De lo que es La canción Se te escapa Así que Ya saben Nueva canción Mañana Seguro Yo te canto La piola Si es por mi Si tengo el video Listo ya Lo subo ahora Pero Lo voy a tener Para mañana Franklin West Elegante Andamos Al rindo Flavante Y rati Yo pateo Arriba Lo compro Con capi A un par de giles Lo tengo A la chapi No la corran Si la protes Se la pagas Papi Llego El movimiento 420 Somos el corte Cumbia Para delincuente Y ni mi foto Están colgados Los juguetes Los giles Corren Se la ¿Cómo? Déjame Entramos en acción Que ninguno Se revele Bueno ya les comenté Tema nuevo Seguramente Mañana Videoclip Bien turro Así que Nada Les quería comentar eso Son casi 10.000 Les mando saludos a todos Me he tomado un tiempo Para descansar Yo Para descansar La mente Para dormir Un poco mejor Eh Así que ahora Estamos en la temporada Que me vuelvo a reactivar Digamos ¿No? Así que Ni cabida Va a estar ahí El elegante Plagueando Como el año pasado Y si es más Joya Pasa que hay que tener Energía todos los días Para salir Le mando saluditos A todos Y espero Que anden piola El barrio Con el barrio A cara de ropa Acá está la Jami Con un año La Jami Con un año El que no escuchó Ahora voy a subir El trailer Que cargás Energía Para ir Por todo Si olvídate El que sale Todos los días A ver Que hace Sabe Hay que Tener aguante De una No Tamara No está Me quedé acá Yo solo Con Jami Esta vez Y Nada Estamos tranqui Está re Tranquilita ¿Qué pasa? Papá Así que bueno Ya les dije Me voy a poner a jugar Acá con la niñita Y seguimos Ahora Subo trailer Oficial No sean los piola Les mando un beso Un abrazo A todos Que anden piola Ahí Párense la coca La coca cola Chau Chau Gracias.